Música Cerca de ti, porque tan lejos verte Porque noche de sí, si es mediodía Si arde mi piel, porque la tuya es fría Si digo vida yo, porque tu muerte Ay, porque este tenerte sin tenerte Este llanto, porque no la alegría Porque de mi camino te desvías Que me vence tal vez, sin ser más fuerte Silencio, nadie a mi dolor responde Tus labios callan y tu voz se esconde ¿A quién decir lo que mi pecho siente a ti? François Villon, poeta triste Lejana al sombra que también supiste Lo que es morir de sed junto a la fuente Mmm Silencio, nadie a mi dolor responde Tus labios callan y tu voz se esconde ¿A quién decir lo que mi pecho siente a ti? François Villon, poeta triste Lejana al sombra que también supiste Lo que es morir de sed junto a la fuente El amor no va a mi dolor No va a mi dolor Al sombra que también supiste ¿A quién decir lo que mi pecho siente? Es un tipito ¿A quién decir lo que mi ropa siente? Se lo que es morir de sed junto a la fuente